A esta hora, aquí en TV Sur Noticias, hacemos el contacto con el director de la oficina del consumidor financiero. Hoy vamos a tocar el tema de cómo determinar la capacidad de pago de cada una de las personas. Un tema importante dentro de la economía familiar. Don Danilo, ¿cómo lograr ese análisis interno propio de la economía de cada una de las personas para determinar esa capacidad de pago? Sí, y es una pregunta que debiéramos hacernos con alguna frecuencia. No es un tema que solo nos debiéramos plantear cuando vamos a sacar un prestamento. Tiene dos componentes. Uno, por un lado, es cuánta plata recibo. Y entonces eso incluye mi salario, mis propinas, las comisiones, las bonificaciones. Depende del empleo en que yo esté contratado. Eso define cuánta es la plata que me ingresa. Eso eventualmente puede incluir el aguinaldo también y puede hacerse a nivel personal o a nivel de la familia. Por el otro lado, ¿cuánto sale? Uno podría comenzar por medir cuánto gasto en comedera, la casa, medicamentos, si hay alguien que lo requiere. Y entonces eso define una cierta cantidad de dinero que, digamos, sobra. ¿Sobra para ahorrar o sobra para pagar cuotas de préstamos? Y entonces uno ahí, sobre esa base, uno dice, ok, si yo recibo en total 700 mil pesos ya líquidos después de cargas sociales y tengo gastos por 200, 200 mil, bueno, eso me quedan ahí alrededor de unos 500 mil colones. Y eso me define entonces mi capacidad de pago. Ahora, no quiere decir que uno se va a gastar todo o se va a comer todo eso en préstamos. ¿Por qué? Si uno saca un préstamo de 10 millones de colones que tiene una cuota de 300 mil colones, bueno, y ahí se está consumiendo una gran parte de esa capacidad de pago que tenía. Entonces son básicamente esos 12 componentes. Cuánto me ingresa y cuánto tengo que sacar, cuánto tengo que sacar para lo indispensable, ¿verdad? Porque ahí comemos, tenemos que pagar a los chiquillos en la escuela y tenemos que también cubrirnos a comprar al huelgo. ¿Qué porcentaje del salario puede llamarse de alguna forma normal y tener unas finanzas sanas para que las personas tengan el panorama un poco más claro? Sí, se considera que alrededor de un 40% de mi ingreso neto yo podría razonablemente manejar en deudas. Entonces, el ejemplo que teníamos, si tengo un ingreso de 700 mil pesos neto, bueno, alrededor de 280 mil pesos, 74.28, 280 mil, 300 mil pesos en cuotas de préstamos, esa es mi capacidad de pago, esa yo debería tomar préstamos y buscar que el plazo o la tasa de interés me permitan que la cuota no sea mayor de 280 mil colones. O si tengo varios préstamos chiquitos, entre todos, no suben más allá de 280, 300 mil colones. Entonces, si yo ya me como la mitad, ya ahí ando en problemas porque eso quiere decir que le estoy quitando a la comedera, a la ropa, a la educación de los chiquillos. Muy bien, gracias a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que todas las semanas nos acompaña con consejos importantes que son esenciales, ojalá, y aplicables para la economía de cada una de las familias que nos observan aquí en TV Sur Noticias.